Música Disculpe usted patrón Su tiempo yo no quiero robar Disculpe usted patrón Si es que manda más Oh no Si es que manda más Disculpe usted patrón Sepa que es buena mi voluntad Trabajo sol a sol Puede usted pagar Exijo la recompensa Exijo la condición Oiga patrón Disculpe usted patrón Disculpe usted patrón Pero así no Así no hay remuneración No 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 creo Mi tiempo no está a la venta Mi cuerpo no es un montón Oiga patrón Oiga patrón Bandido no escape Mis hijos son un montón Dime Música Disculpe usted patrón, su tiempo yo no quiero robar Es noble mi intención, quiero trabajar, pero así no Si no hay remuneración, exijo la recompensa o exijo la convicción Oiga patrón, oiga, oiga patrón Bendido, no escape Mis hijos son un montón Salvajes con hambre Mis hijos son un montón Bravo ¡Muchas gracias! Gracias.